Estaba yo esta mañana pensando en estas mierdas que a mí se me ocurren los que me sigáis en Facebook ya sabéis de qué hablo cuando se me ocurrió esta metalomierda Me dio por reflexionar sobre los nombres de los festivales y me di cuenta de que hay tres tipos de nombres que me llaman la atención Uno, los festivales con nombres de comida En España son bastante populares y me gustaría mencionar el tomate rock, el cebolla rock y por supuesto la mezcla de ambos, el gazpacho rock Por si te quedas con hambre, complétalo con el morcilla rock o con el jamón rock y adrézalo con un poquito de pimentón rock Joder, me está dando hasta sed Dos, los festivales con nombres que dan puto asco Por ejemplo, pues mira, el semen de orco muerto fest o el me he follado una ardilla muerta fest pero oye que el nombre no se te olvida y al menos te tes unas risas Tres, los que juegan con las palabras rock, metal y fest y sus diferentes combinaciones hasta sumir en la miseria a los fans que intentan enterarse de algo y no lo consiguen Un gran ejemplo son el rock fest Barcelona y el Barcelona metal fest que en su edición de 2014 no podían confundirse aunque tenían lugar en la misma ciudad el mismo fin de semana y el rock fest Barcelona tenía grupos de metal y el Barcelona metal fest tenía grupos de rock Vamos, un jaleo ¿Y tú? ¿Conoces algún festival con un nombre extraño? Ponmelo en los comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!